Bueno amigos, estamos en la empresa Petré, que se dedica básicamente a lo que es la hidroponía. Ingeniero, ¿cuál es su nombre? Agustín Lorenzo. Agustín Lorenzo, muchas gracias. Bueno, nos van a explicar un poco de lo que es esta nueva tecnología que ya están introduciendo a México y que en este caso estamos viendo algunos cultivos ya demostrativos aquí de lo que es la fresa. Ingeniero, ¿puedes explicarnos un poco de cómo funciona, qué es lo que están ofreciendo? Sí, este es un sistema en el que tú plantas y tu planta nunca toca el suelo. Todo se queda suspendido porque en el suelo hay varias enfermedades, problemas. Tú lo cuelgas al invernadero, un soporte cada tres metros, tú pones tu sustrato de coco y tu planta, la pones a la medida que tú necesites, te beneficia para recolección, te beneficia para la gente que te rinde más y tú puedes reutilizar el agua, la limpias y un agua tratada es un agua que viene con sustrato, con fertilizantes, con todo. ¿La altura me imagino que es la adecuada para comenzar a trabajar? La altura tiene que ser a la altura de la recolección, si es para la fruta y si es para hacer plantas, tienes que levantarla como en esta imagen que tenemos, dos metros, uno ochenta. ¿Cuántas charolas, por decirlo así, pueden estar? ¿O es solamente un solo piso? No, se hace la línea, la canaleta a lo que necesite el cliente, se puede hacer una línea hasta de ciento cincuenta metros, dependiendo de tu surco. Estaba viendo una imagen que tienes acá atrás, de cómo cuelga la fresa, el fruto. ¿Eso facilita muchísimo la recolección? Así es, este tipo de canaleta hace que tu producto quede por la parte exterior, entonces recolectas todo muy fácilmente. En este tipo es para la planta, que la haces alta y cuelga, y tú haces los cortes para poder sembrar y cultivar más planta de fresa. En este caso estamos viendo fresa, pero ¿por qué otro cultivo se pueden poner? Para tomate tenemos esta canaleta, esta canaleta es bajita, se utiliza para el tomate y para el pimiento. Tú colocas de igual manera tu boli, tus drenajes están por los lados, y aquí tienes tu planta. La guía. Tenemos todos los ganchos para colgar y para poder hacer que tus tallos nunca toquen el suelo. Y es un producto similar, solamente más bajito es la altura, y la forma de la canaleta cambia porque los drenajes ahora están por los lados. Tú lo ves, puedes limpiar, puedes supervisarlo más fácil. En este caso no puedes poner un drenaje al lado porque tu fresa caería al drenaje. Entonces es un diseño diferente. En este concepto tú pones tu bolsa de coco aquí arriba, tienes un poquito más de aire por la parte de abajo que beneficia a la raíz, y puede ser utilizado esta en fresas, en tomates y en pimientos también. Por ejemplo, aquí las guías, ¿dónde las colocas? ¿Qué es el jitomate? Si tú pones aquí en tomate, tenemos un gancho de abajo y aquí cuelga de este lado para colocar aquí los tallos. Muy bien. ¿Dónde se encuentran ustedes? En Querétaro, ahí tenemos la ubicación, la matriz está en Italia, en Milán. Todo el producto viene de allá, directo al cliente, y yo muevo la máquina de Querétaro al proyecto del cliente, y ahí rolamos la canaleta a la medida que el cliente utiliza. ¿Tienes alguna página? Claro que sí, es shp3ptre.mx. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.